Baja California Tierra que Sueña fue el concierto que dio inicio a la presentación de diversos conciertos que se realizarán en todo el estado por parte de la nueva administración estatal. Este es el reporte al respecto. Este sábado se realizó el estreno de la apertura San Quintinense, interpretada por la orquesta de Baja California en el concierto denominado Baja California Tierra que Sueña, evento que marcó el inicio de la nueva política cultural del gobierno del estado. Asimismo, de acuerdo a lo informado por Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura, el concierto realizado en la zona sur del municipio es el primero de una serie de presentaciones musicales que se realizarán en los cinco municipios de la entidad. José Enrique González Medina, músico profesional y autor de la pieza musical estrenada en San Quintin, informó que fue invitado por Armando Pesqueira para componer una obra que remarcará la doble importancia del cambio en la política cultural baja californiana, pero también de estrenarse en una zona que se había mantenido marginada de estas actividades. A mí me invitó Armando Pesqueira a componer una composición original para este evento, para el concierto en San Quintin. Y pues yo dije, claro, con mucho gusto participo. Y la obertura, sabiendo que iba a estrenarse aquí en San Quintin, le puse como título Obertura San Quintinense. Y lo hice como un homenaje a toda la gente trabajadora de San Quintin. El compositor originario de la ciudad de Tijuana y radicado actualmente en la Ciudad de México, afirmó que se trate de un homenaje a toda la gente trabajadora, tanto nativa como migrante que vive en la región sur encenadense. Indicó que hace varias décadas, en su niñez, acompañaba a su padre algunos recorridos, por lo que en ese entonces era una zona casi despoblada y hoy se ha convertido en uno de los lugares más productivos de Baja California. La música es original mía. Y lo que sí me interesaba hacer es que tuviera mucho entusiasmo, mucha gracia, alegría principalmente. No es una pieza oscura y tenebrosa, no tiene nada de eso. Al contrario, es brillante y alegre, porque eso era lo que yo consideraba importante transmitir. Referente a la obertura sanquintinense, señaló que se buscó que fuera una pieza brillante, con mucha alegría y empuje, que dijo son las características de quienes se han asentado en la zona sur de Baja California. González Medina comentó que ya ha dedicado otras composiciones a distintas regiones de la entidad y tiene un cancionero que acompaña diversos poemas dedicados a la península de Baja California. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y le presentamos un fragmento de esta obertura sanquintinense estrenada este fin de semana. Que tenga usted un excelente lunes y una mejor semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!